Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Paco Rangel y bienvenidos a un episodio más de muchos, pero de muchos que Morelia tiene para darnos. El día de hoy les voy a hablar de una de las cruzadas, una de las cruzaderas más feas que cruzar tequila con vodka. No se vayan, comenzamos. Bueno, el día de hoy estamos aquí en la avenida Acueducto, cruce con avenida Ventura Puente. Todos ubicamos donde es, aquí por un costado tenemos el caballito, pero tenemos un problema que pensaron las autoridades que no le iban a solucionar, pero creo que realmente lo hicieron más grandes. Esta intersección, estas boyas que pusieron para marcar la vuelta, se da la vuelta por aquí o atrás mío, o no se da la vuelta, ha entorpecido más que ayudar a la vialidad. Como pueden aquí ver, las autoridades decidieron hacer una especie de cruce peatonal o marcar, delimitar con boyas para que fuera más fácil el tránsito para peatones y para los carros. Pero lejos de ayudar, están perjudicando muchísimo. No se sabe exactamente por dónde dar vuelta. Los carros que vienen más o menos como, que vienen de la parte del Venustiano y se incorporan hacia Ventura Puente, no saben por dónde es que se da la vuelta. No saben si es por el lado de la derecha o del lado de la izquierda. Porque, ojo, hay un dato muy, pero muy importante. Los peatones deben de tener su lado por donde pasarse, es cierto. Y si por aquí pasan, ¿me tengo que esperar yo desde qué? ¿Desde este lado me tengo que esperar? ¿O será que este espacio, este espacio es para que el peatón ahí se resguarde? Pero no creo que sea para resguardarse, puesto que también por aquí pasan los carros. Entonces, también, lo que nos hemos dado cuenta, es que justo a un lado del Oxxo, ahí se deben de parar las motos y los ciclistas, siempre hasta adelante. Así debe de ser. Pero, ¿cuál es su espacio? ¿En dónde es donde se tiene que parar? ¿No está marcado? ¿No está delimitado? Y, ojo, los carros están atravesando por donde se supone que deben estar parados los peatones. O los ciclistas, o las motos, por donde deben de cruzar los peatones. Pero, no es así. Se está haciendo un reverendo. Relajo, realmente. ¿Nos ayudaron o nos perjudicaron? Dime, Andrés, dime, ¿qué está pasando, producción? ¿Ustedes qué dicen? Cuando vienen de este lado, los carros se avientan la de Ronaldinho, ¿sabes, no? La elástica, la de para allá, para acá, para allá, para acá. O sea, no saben para qué lado irse. Si se van por el lado de la derecha o se van por la izquierda. ¿Por dónde? Ahora bien, justo donde estoy parado es un carril que quitaron, ¿sí? Y a mi derecha quedó claro que dejaron marcado que es para dar vuelta, para incorporarse a ese acueducto. Pero solamente lo que hicieron fue reducir un carril. Ahora, los carros que vienen del acueducto, que vienen del bosque y se quieren incorporar a esta calle, les han quitado un carril. Lo que hace que justo en esta esquina les quede un espacio para que nada más pase un carro. Y bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por ver un capítulo de muchos, pero de muchos que tiene Morelia para darnos. Yo me despido desde uno de los cruceros, una de las cruzadas más cruzadas que un chavo saliendo de un rave. Yo soy Paco Rangel, síganme en las redes sociales, no se olviden de darle like, suscribirse y todas esas cosas. Esto es Moreliada. Gracias por ver el video.